Ahora vamos a enseñar la fase mecánica de cómo subir el muro. Tenemos una inclinación mínima para poder enseñarnos. Esta es la fase mecánica de este ejercicio, por lo tanto lo vamos a hacer con su juguete. A ver si puedo ubicar la cámara en algún lado. Bueno, la idea es que la fase mecánica vamos a usar su juguete para que él pase de un lado a otro. Vamos, vamos. Vamos. Muy bien. Muy bien. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso es. Muy bien. 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 No, 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 muy mal, no Bueno, él aplica su inteligencia, pasa por el lado, no es fácil Pero no es el ejercicio, vamos, sí Sí, muy bien No, 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 no Muy mal, muy mal Volvemos a la fase mecánica Muy bien, bravo, eso es, muy bien Vamos a probar ahora Todo mal, muy mal Muy mal, muy mal Vamos, eso es, muy bien Rick Muy bien Vamos Muy bien Ahí, libre La idea no es evitar que falle, sino que todo lo contrario Mientras más falla, al final él comprendió el ejercicio y lo hizo por sí mismo sin mucha ayuda La idea es que justamente haga eso Estamos a 13 de agosto del 2009 Ok Son las 16 horas Hoy día en la mañana, aproximadamente a las 12 horas, comenzamos a armar la pasarela Y a hacer ejercicio de confianza en el paso de la pasarela Del muro inclinado Con Argos Está aproximadamente a 1 metro 97 en este momento Vamos a ver si tenemos confianza en él Vamos Ha llegado arriba Muy bien Eso es Perfecto Muy bien Eso es Perrito Muy bien Yo Y Yo Yo Abra Me Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.